Una lancha rápida fue interceptada en aguas del Pacífico Sur costarricense a 102 millas náuticas de Cabo Matapalo en Golfito. Una embarcación interceptora de la estación de guardacostas de ese cantón dio con la lancha sospechosa, donde en apariencia se transportaba una cantidad de droga. Esta era tripulada por tres sujetos. Un costarricense de 34 años con antecedentes por tenencia de drogas en cuatro ocasiones. Un nicaragüense de 47 años sin antecedentes registrados en el país y otro nicaragüense de 46 años sin antecedentes en Costa Rica. Son operaciones muy intensas que hemos venido desarrollando y lo cual ha hecho que ya a estas alturas del año entre todos los cuerpos de policía tengamos cerca de 54 toneladas entre cocaína y marihuana. Bueno, seguimos luchando de frente, valientes contra el narcotráfico para evitar que ocurran este tipo de situaciones. Dentro de la embarcación sospechosa se ubicaron 78 sacos conteniendo posible droga, así como tres paquetes sueltos, todo de aparente marihuana. Es así como el guardacostas trasladó la lancha, los detenidos y los indicios hasta la estación golfiteña. En el lugar, la policía de control de drogas tuvo a cargo el realizar las diligencias correspondientes. En el Pacífico Sur, donde se logra hacer la interdicción de una embarcación que transportaba aproximadamente 1.200, 1.300 kilos de marihuana para consumo nacional. Esto fue decomisado al igual que dinero y la embarcación de nombre JAF, de dos motores de 200 caballos de fuerza y 32 pies de color azul, así como 12 estañones para combustible con aproximadamente 150 litros del mismo.